Yo soy justamente como Ferria, como Benita, ¡es una muña! ¡Vamos a tenerlo, que siempre es todo el mundo! Esto es lo que DJ es por la otra. ¿Qué me está pasando por aquí? La que me cae, la que me cae, una de vosotras, nacida también, te vas a perder. ¡Qué me cae! ¡Qué me cae! ¡Toma, una muña! ¡Este sí es una bella! ¡Pero, que me cae, la que me cae! ¡Bien! ¡Bien, bata, arriba! ¡Ay, cagado, arriba! ¿Qué me cae, Jenny, para ti? Somos mánicos, ¿sabés? ¡No estás muy bien! ¡No! 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 ¡Veamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!